Sorprendió a la comunidad educativa de colegios públicos el anuncio hecho finalizando la tarde del lunes, en donde desde las empresas de transporte público San Silvestre se asegura que a partir de hoy no habrá servicio de transporte escolar gratuito para estudiantes por no existir un convenio entre las partes para prestar este servicio. Más de 40.000 estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad se vienen beneficiando del programa de transporte escolar, estrategia que contribuye a garantizar el acceso y la permanencia de niños y jóvenes en el sistema educativo. Hasta el momento no existe un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Educación que permita conocer con certeza las razones por las cuales se toma esta determinación y se conoce el tiempo por el cual se mantendrá la suspensión del servicio gratuito de transporte escolar.